Chavales, en el vídeo de hoy vamos a abrir un sobre de SBC que en mi opinión es obligatorio hacerlo sí o sí en FC24 y atención que con el Black Friday se vienen sobres brutales, así que estar pendientes al canal porque se viene contenido brutal estos días. Antes del vídeo chavales, os recuerdo que si queréis pillar las camisetas que yo uso en los vídeos, por ejemplo esta del PSG de este año con sus etiquetas oficiales, también tengo otra que también es del PSG también de este año, fijaros, guapísimas todas, con las etiquetas, con todo, todo oficial, tenéis abajo en la descripción 91Football con el código SPA tienes esta semana en Black Friday 12% de descuento con el código SPA12 mejor dicho, ¿vale? Y también aquí en pantalla os dejo unas ofertas de estos días, ¿vale? Porque podéis conseguir camisetas totalmente gratis, tenéis en la descripción y en los comentarios cómo funcionan las ofertas, así que si utilizas el código SPA12 y completas los requisitos de las ofertas puedes conseguir camisetas totalmente gratis, así que échale un vistazo, te lo dejo abajo en la descripción. Último vídeo chavales, como estáis viendo por aquí en pantalla tenemos nuevo patrocinador de páginas de monedas, tenemos FIFA Coin, ¿vale? La mejor página de monedas, la más barata y la más segura, y encima con el código SPA tienes abajo 5% de descuento para comprar monedas para FC24, así que si quieres comprar monedas tienes abajo en la descripción fifacoin.com. Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a mi canal y como estáis viendo el título y la miniatura, en el vídeo de hoy vamos a abrir un SBC que es obligatorio hacerlo sí o sí ahora que empieza el Black Friday en EFC24 y encima es repetible y se puede hacer hasta 3 veces. Ya lo estáis viendo en el título y la miniatura y efectivamente es el sobre de 10 más 83. ¿Por qué digo que es obligatorio? Pues básicamente porque te piden 83 y unir y casi siempre lo que te toca en el sobre lo metes en el siguiente y así te sale gratis. Así que vamos ya con el vídeo, espero tener suerte, como estoy diciendo creo que es obligatorio y te recomiendo que lo hagas las 3 veces, así que si te gusta el vídeo déjate un pedazo de like, suscríbete al canal si no estás suscrito y dime abajo en los comentarios quién te ha tocado a ti en este SBC. Y bueno chavales, pues ya estamos por aquí en EFC24 y nos vamos a ir al SBC en concreto del que estoy hablando que es obligatorio hacer sí o sí en EFC24 que de hecho acaba de salir hoy jueves, ¿vale? Lo tenemos por aquí, han salido unos pocos, por cierto deciros que hay que hacer este SBC todos los días, ¿vale? Mejora de inicio de sesión diario para que así pues os den sobres que vamos a ver también a continuación. Lo único que hay que hacer es meter un bronce, ¿vale? Poner menor valoración y como estáis viendo se entrega y ya lo tendríamos. Por cierto, que no se olvide es cada 24 horas, es decir todos los días a las 7 va a salir, ¿vale? Que de hecho si lo hacéis pues si nos vamos por aquí a objetivos vais a ver que hay unos desafíos que no sé dónde están ahora mismo. Aquí está, ¿vale? Completista, mejora de inicio de sesión diario de Black Friday, ¿vale? Como estáis viendo si los completáis todos tenéis sobre de 50.000 monedas. A mí se me ha olvidado primero porque lo iba a hacer para un vídeo y se me ha pasado. Así que bueno, yo ya no puedo tener el sobre de 50.000 pero espero que vosotros sí y que no se os olvide, ¿vale? Así que bueno, vámonos ya con el sobre del vídeo que lo tenemos por aquí que es el de 10 más 83. ¿Por qué digo que es obligatorio hacerlo? Pues básicamente porque, como estáis viendo, bueno no lo veis porque está tapando mi cámara, piden solamente 83 de valoración y un if, ¿vale? Y la mayor parte de las veces, lo está viendo en algunos colegas que han abierto el sobre, en el sobre este precisamente te toca el if y por lo tanto es como infinito por así decirlo, ¿vale? Se puede repetir 3 veces y nosotros vamos a hacerlo las 3 veces, ¿vale? Y también ha salido este que como estáis viendo, bueno también la doble mejora más 81 que también merece la pena, es repetible. Y también este, gana un sobre de 11 futbolistas oro, 10 comunes y 1 único, ¿vale? Y piden todo, jugadores normales, ¿vale? Y una media 85, como estáis viendo, una media 85 y el resto jugadores normales, no piden ni que sean únicos ni nada, ¿vale? De hecho creo que puede servir hasta los platas, así que bueno, sí que es verdad que este no merece tanto la pena porque son jugadores 10 no únicos que no te van a merecer la pena Y tienes que entregar una media 85 que creo yo que no es muy rentable que digamos, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrir el sobre del vídeo, como estoy diciendo son 10 más 83, son 3 veces las que se puede hacer este SBC, repetible 3 veces Y las 3 las vamos a ver en este vídeo, como estáis viendo yo entrego esto, ¿vale? Y todo es intransferible, todo me ha tocado, ¿vale? Y claramente, bueno no, estos jugadores los he comprado Pero la mayoría vais a ver ahora que me van a tocar muchos 83 y los voy a volver a meter y me va a salir prácticamente gratis y súper rápido, ¿vale? Así que bueno, vamos ya, me callo ya que soy todo pesado A ver si tengo suerte y me da algo ellas porque ojalá que sí Vamos a ver qué tengo por aquí Tengo dos sobres y el de 10 más 83 Abro del tirón el de 10 más 83 porque el resto no importa porque son malísimos Así que bueno, le doy inglés lateral derecho Arnold 86 O sea que van a haber muchas medias de mierda por detrás, ¿vale? Bueno, como estoy diciendo, aquí tenemos el IF, ¿vale? Como siempre, bueno como siempre no, casi siempre por lo menos lo que estoy viendo os suelen tocar IF Y tenemos 3.83 y grillis 85 que tiene pinta que también lo voy a meter porque no lo puedo vender, ¿vale? Así que bueno, voy a hacer la siguiente y le he dado Y bueno chavales, vamos con la segunda mejora de 10 más 83 Como estáis viendo, meto el IF que me ha tocado Meto a grillis, ¿vale? Porque si no, no voy a poder abrir el sobre Y algunas medias que tengo por aquí Por el club random más las que me han tocado ya anteriormente en el otro sobre, ¿vale? Como estoy diciendo, lo más normal es que con los sobres que vayas a... Como estoy diciendo, lo más normal es que con el sobre primero Empezáis a meter para el segundo y con el segundo para meter para el tercero, ¿vale? Porque seguramente os toquen muchos de más 83, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué nos da la segunda mejora Vamos a canjear primero a grillis Y a ver si tengo suerte en la segunda Yo recomiendo que intentéis las tres si podéis Porque creo yo que alguna de las tres puede ser que tengáis suerte Y esto queda bien bueno Le damos a la segunda ¿Era blanco o es cosa mía? Ojo Odega Odega, creo que es IF, ¿no? Creo que es IF Ah, no, 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 es normal ¿Qué cojones? Ojo, y por detrás tenemos a Daka IF ¿Vale? Sí que es verdad que este IF no creo que lo meta Y voy a tener que ficharme a otro A ver por detrás qué hay Buah, por detrás lamentable Pero bueno, por lo menos los 83 me sirven para volver a meterlos Y es que este Daka tiene una pintaza increíble No sé yo si lo voy a meter, ¿eh? 90 de agilidad Es que tiene pinta que me voy a quedar de revulsivo para mí, ¿eh? Y bueno, vamos con la tercera Al final sí que tenía un IF Tenía a Finchenko Que sinceramente no sé cuándo me había tocado Pero bueno, lo tenía ahí en el club Y vuelvo a meter a Odega y a Lukaku Sé que me diréis, ¿Perdaco te está saliendo más caro de lo que es? Lo sé Pero es que tengo a Lukaku y a Odega Del anterior sobre intransferible Y no puedo recuperar la aplicación del móvil Ninguno de los dos, ¿vale? Así que tengo que meterlo sí o sí O eso o descartarlo Así que prefiero meterlo Así que bueno, vamos con la última 10 más 83 La última sí que es verdad que de momento no está mal La verdad la segunda ha estado bastante bien Y vamos a ver si en la tercera me sale alguna media mayor Porque sí que es verdad que 87 tampoco es mucho, ¿vale? Así que bueno, guardamos estos dos Vamos con el último Espero tener suerte en la última Le doy Y vamos a ver El normal Maref Ah no, qué incoño es este, tío Hostia, creo que es 85, loco Guay, estafa, ¿eh? Ah no, es 84 84, hermano ¿Qué dice, tío? Aquí tenemos el if Como siempre Como estáis viendo siempre toca un if Así que es rentable hacerlo Pero fijaros Qué pedazo de estafa está última Así que chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si te ha gustado Déjate un pedazo de like Suscríbete al canal Si no estás suscrito Me callo ya Y nos vemos en la próxima Chao